Si me encuentro parada en la puerta, me lanzo un piropo y me toco el pito Va de largo, se regresa Si me encuentro parada en la puerta, me lanzo un piropo y me toco el pito Es a cada ratito que pasa el viejito y me toco el pito Es a cada...